¿Y por qué lo hago? Pues porque hace falta hacerlo Para la casa, así que aprovecho y hago un vídeo Perfecto Vale, ya está, queda de miedo Este ideal sería hacerlo con unas guías de madera, ¿vale? En otro sitio Pero bueno, yo me he puesto a hacerlo aquí, pues ya está Yes Tal que sí Ángel Superglue, sí, Superglue Yes Fíjate que bien está quedando Fíjate Yes Ahora No sé qué le pasa No está funcionando, o sea, la pistola funciona bien, ¿vale? Lo que pasa es que es muy vieja Ah, sí, así sí Esto es el color marrón, pues debería ser del mismo color que el borde de plástico, ¿vale? Tengo un montón de dudas de cómo me va a quedar Qué súper guarrada, ¿eh? Los tres errores que he cometido, ¿vale? El primer error es lo que estás viendo Hacerlo en el suelo, ¿vale? Y además hacerlo en un suelo sucio Esto que ha hecho que se me metan pizcos aquí en la pintura y demás Que no es para nada perfecto, ¿vale? El segundo error, el segundo fallo es ¿Ves el color? Este, la masa que he cogido, o sea, el ploriuretano este Como se diga Es marrón Lo tendría que haber cogido transparente o del color de esto, ¿vale? Y luego el tercer fallo, garrafal o error Que cosa que haría de forma diferente Es que se lo hice con los dedos, ¿vale? Al hacerlo con los dedos ¿Ves cómo ha quedado irregular por todo? O sea, si lo hubiera hecho con un pincelito o con algo Hubiera quedado muchísimo mejor ¡Ostras! Samos sinceros No ha quedado, no ha quedado lo bien que tenía que quedar, ¿vale? O sea, cuarto fallo me pasé con el plasticazo Mira La intención es buena, pero El resultado Oh, yes Así sí Así sí Así sí, carajo Tan, 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 tan ¡Buah! ¡Buah! Mira, queda perfecta O sea ¡Guau! ¡Guau! Me encanta Te la enseño por fuera Se ve que no es del mismo color, como te decía Pero, pero ha quedado Pero se ha quedado bien, o sea Y encima Es funcional O sea Chapo, chapo, chapo